¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos a mi amor, y no me da cuenta Me escucha el día de la vida, mas te vas a pintar No me dijes de que no me quede Me escucha los pasos, me rejunte Me escucha mi voz, me escucha mi voz Me escucha mi voz, me escucha mi voz Me escucha mi voz Me escucha mi voz Mi voz está aquí, me escucha mi voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!